El dirigente estatal del Partido Acción Nacional no descartó la posibilidad de que la bancada de la Albia Azul en el Congreso local pida la renuncia del gobernador del Estado tras los hechos acontecidos del pasado fin de semana. Bueno, si no se ve coadyuvancia de parte de las policías estatales, yo creo que sí. Digo, aunque no es facultad de ellos, sí, como lo han dicho y en boca de ellos, que tienen que coadyuvar y tienen que coordinarse, pues yo sigo sin ver esa coordinación. Afirmó que en Michoacán existe ingobernabilidad, lo que provoca un clima enrarecido y tenso para la ciudadanía. Acusó al PRD estatal de actuar con dolo en las pasadas elecciones al sostener una candidatura vinculada con el crimen organizado. Y dijo que las autoridades federales deben impedir que tome protesta el diputado electo por el distrito de Lázaro Cárdenas, Julio César Godoy Toscano. Las fuerzas federales que estén afuera del Congreso de la Unión y lo detienen, pero yo espero que se entregue voluntariamente antes. Sobre ello que la curul de Lázaro Cárdenas se mantiene a la expectativa, ya que también se tiene que analizar e investigar al diputado suplente por dicho distrito. Para CUASER TV, Marina Martínez.